Estaba pidiendo por atrás, sin embargo, está Villafañez, Villafañez en su centro, el arquero que se estaba quedando, remate, gol, Parra, gol, gol, gol de Independiente. En el primer avance que se transforma en ataque, Facundo, si Facundo Parra dice que Independiente le está ganando a Vélez por 1 a 0. Y aquello de muy bueno que había mostrado Vélez en los primeros dos minutos, terminó con este ataque, muy bueno esto de Villafañez. Pica, acelera y mete un centro muy complicado para quienes defienden y no defiende bien Vélez. Un compendio de dudas, juegan a favor de Independiente. Allí falla Cubero en el salto y después Parra, que transforma el gol en toque de Ferreira hacia adentro.